A ti que no me ves, como puta, mi ousa llena a las míticas pasiones Que de mi amor y de mil penuduras, a ti mi viejo amor, doy mis alusiones A ti que no me ves, como puta, mi ousa llena a las míticas pasiones Que de mi amor y de mil penuduras, a ti mi viejo amor, doy mis canciones Cada palabra talla, es una orquesta, una lucha y una lucha Me confira, y en los huevos para la estrella Tienes que ser la reina de la fiesta Tienes que ser la reina de la fiesta Tienes que ser la reina de la fiesta Tienes que ser la reina de la fiesta